hola qué tal bienvenidos un día más a vuestro canal bueno pues en el vídeo de hoy como habéis visto os voy a enseñar una serie de productos terminados todos del mercadona intentaré hacerlo todo en un mismo vídeo pero si veo que se alarga demasiado lo parto en dos porque lo he sacado de mi cajita mágica y lo que hay pero para yo lo todo ha recopilado lo voy echando lo echando y sería mi tercer vídeo de productos terminados lo primero que tenéis que hacer ya sabéis lo que es suscribiros al canal el botoncito rojo le pincha y se convierte en gris veis a la campanita pincháis la opción todas dais un like y compartirlo con quien queráis directamente porque claro os voy a empezar aquí bueno pues como estos vecinos amigos compañeros de trabajo no sé qué bueno pues con quien queráis una vez hecho todo esto como siempre os digo ya os relajáis y veis el vídeo tranquilamente así vosotros ya habéis hecho vuestro trabajo y yo comienzo a hacer el mío así que sin más dilación dentro vídeo pues ya estoy aquí vale por el primer producto que voy a empezar bueno son dos el champú este que salió este verano el demonoy que el olor sí que me gustaba era un champú que bueno en verano con el tema piscinas playas y demás pues para usarlo todos los días bueno pues vale lo volvería a comprar no porque porque yo creo que no hacía una limpieza tan profunda o sea es un champú pues muy normal lo único que tenía un tiene un olor muy rico y nada más como era algo de una serie limitada de estas pues seguramente que no lo vuelvan a traer pero no lo volvería a comprar porque yo pues bueno me gusta más otra gama de champús que venden en mercadona y la colonia monoi que también está terminada esta me gustó mucho el olor igualmente pues como el champú de hecho sigue oliendo me gusta esta la volvería a comprar sí seguramente que sí porque es un olor a verano a rico no sé es un olor no sé que en un primer momento yo dije no me va y luego resulta que la he usado en verano prácticamente todos los días con lo cual está por ejemplo sí que la volvería a comprar si volviese a salir la recomendaría otro producto que tengo por aquí es del cabello también es el acondicionador repel y nutrición vale este le compro lo vuelvo a comprar le recompró igual que el champú esta gama me encanta sí que es verdad que esta última vez he cambiado al de radian y tengo otro por ahí de restructuring bueno pero pero volveré a comprar este seguro porque éste me encanta lo recomiendo tanto el champú como el suavizante como la mascarilla me funcionan genial me queda el pelo muy hidratado y yo que le tengo seco es lo que necesito otro champú acabado el anti caspa y este era el nutritive este le usé yo porque no sé si recordáis en un vídeo que os dije que parece que me había salido caspa que luego resulta que con chila de belén bolsos y complementos me dijo nuria no te preocupes que no es caspa es de los procesos de tintes y demás pero bueno pues yo decidí usarle de vez en cuando me gusta la verdad el olor es que es no llega a ser como a menta pero bueno es un olor me gusta me gustaba si tuviese caspa le volvería a comprar pues sí sí para usarla mejor una vez a la semana y luego los demás días uno hidratante a ver qué más tenemos por aquí vale está está hemos acabado este verano quedaba muy poquito muy poquito me parece que la terminó mi hija qué pena que no hayan vuelto a traer este actor son yo este verano no lo he visto en mi mercadona porque era una pasada el olor era ya no huele pero era a verano a mí me encantaba este actor actor son y a mis hijos también si le trajesen le volvería a comprar sí porque me gustaba muchísimo a la vez que hidrataba pues te fue hacia la función de de un actor son para después de eso pero a ver si el señor es del mercadona lo vuelven a traer a algún año de estos más vamos a ver bueno por aquí tengo los ser un os acordáis no que eso se usaban por la mañana y por la noche para las que yo ya no tengo una regla pues me empecé cuando cuando quise no la tengo ya sabéis debido a mi operación entonces pero las que todavía seguís teniendo la menstruación se empezaba con uno cuando empezabais a menstruar a la semana siguiente cambiáis al número dos bueno era cuatro semanas a mí me han durado muchísimos yo creo que me han durado y me echaba una pipeta entera de cada uno pero de un mes nada por lo menos dos meses dos meses y medio me han durado les volvería a recomendar son de estos de my moment este año no les he visto todavía espero que los traigan porque les recomiendo totalmente o sea me encantaban me encantan si les traen me les volvería a comprar por supuesto que me los vuelvo a comprar recomendadísimos estos son una pasada y si que no notaba es verdad que ha habido unos que me han gustado más que otros por ejemplo pero bueno este de merocotón es que me encantaban no recuerdo muy bien cuál era el que menos me gustaba pero yo les he usado todos recomendadísimos chicas si los ves por ahí los veis por mercadona y os apetece probarlos no os lo penséis comprarles porque no os veis arrepentir más productos bueno seguimos con el cuidado de la piel el antíos que voy a decir el aceite de licopeno le volvería a comprar le tengo siempre tengo yo cuando veo que uno de ellos se me va gastando yo siempre tengo otro de repuesto merece la pena es una auténtica pasada y si por ejemplo no os le queréis dar por la mañana porque tenéis la piel bueno no lo recomiendo para pieles grasas por supuesto pero para pieles mixtas secas sí y que decís no es que yo por las mañanas parece que me queda mucho aceitos a la cara la piel o tal pues por la noche un poquito antes de iros a la cama para que la piel lo absorba y es una pasada recomendadísimo al cien por cien me encanta este este es el contorno de ojos no lo vais a ver no lo vais a ver a ver si encuentro yo donde enfoque creo que aquí más bueno es el contorno de ojos este de el de antíos de dragón vale que vale para ojos y párpados ahí lo veis un poquito mejor este es otro de los que me encantan del mercadona de hecho le tengo no si le tengo le tengo le tengo ahí iba a decir no porque me entraba no sí sí que le tengo le uso todos los días por la mañana y por la noche y me encanta intenté romperlo para aprovecharlo que preparamos una porque con un cuchillo mi marido cortándome lo porque yo decía seguro que queda algo pues no doy fe chicas cuando se acabe se acabó no queda queda directamente el bote vacío o sea que se aprovecha absolutamente entero el frasquito os lo recomiendo porque es a mí me ha encantado hidrata muchísimo la zona de la ojera y del párpado que yo al principio sólo me lo echaba la ojera y luego al final también acabé echándome lo por la zona del párpado y me encanta recomendadísimo igual cien por cien si necesitáis un contorno probar este no os vais a arrepentir seguro bueno una colonia esta de love ya sabéis que son estas miniaturas esta no es exactamente creo que esta no costó 1.50 no recuerdo si entraba en un paquetito no recuerdo en el precio es que sigue oliendo todavía bueno aquí pone de todas formas que es agua de perfume y el tamaño si le veo porque mi vista es es de era era de 20 mililitros entonces está si la volviesen a traer sí que la volvería a comprar porque me gusta para llevarla en el bolso o para usarla porque dura el olor y es un olor a mí me gustan mucho más bien tirando a dulzona y es que me gustan mucho los olores dulzones entonces también la recomendaría si la volviesen a traer a ver cómo vamos de tiempo porque es que yo vamos me pongo vale prebase la prebase facial del mercadona yo cogí la rosita que pone tez perfecta alisa y unifica la piel la he usado muchas veces vale vamos quiero decir que me la he comprado muchas veces pero claro una vez que descubres otras marcas que gracias a youtube yo he ido descubriendo otras marcas pues hay otras que me gustan la prebase de de que ella es una maravilla la prebase de revuel es una maravilla también entonces la volvería a comprar pues no lo sé por por precio y demás compraría la de revuel es la que tengo ahora cuanto alguna otra pero pero ahora mismo la última que he empezado ha sido a la de revuel entonces que te saca del apuro pues sí que si no tienes un primor cerca o no te quedas sin pruebas si la necesitas pues bueno pues no está mal dependiendo para lo que quieras esto es alisa y unifica la piel entonces pues bueno lo dejo en un 50 mitad y mitad vale si no hay otra posibilidad pero si no recomendaría la de revuel insta perdón insta y no me acuerdo ahora mismo del nombre pero bueno lo he puesto por un hall de primor así que pero vamos la dejo recomendada a medias te man tío si es que yo lo uso mucho este es el potenciador de vitamina c recomendadísimo es verdad que yo cuando se me ha acabado lo dejado de usar porque pues no lo sé que tengo tantas cosas por ahí abiertas que al final me encanta la nariz y es que perdonar estas son unas ampollitas vienen así el tamaño de cada una de las ampollitas es de 3 mililitros me parece que pone que es para dos usos pero que va que va que va a mí me ha venido más y lo que entraba en el paquetito eran cinco ampollas ampollas recomendadas al cien por cien también vale si queréis meter un chute de vitamina a la piel muy recomendadas a mí me encantan y de hecho en cuanto pues no sé los ser un en anti manchas la vitamina c el aceite de licopeno al final la prueba es que es una locura pero bueno no lo sé si no veo que no traen los los ser un estos de cuatro semanas pues volvería a comprar la vitamina c me ha encantado muy recomendada más bueno tema tema pastas de dientes nosotros últimamente usamos las del deli plus pues bueno pues porque porque si no sea no nos parece que estén mal tienen muchísima gama donde elegir y bueno pues no nos parece que esté bien mal vamos con todo está a mí no me ha gustado nada está la he usado yo está por ejemplo no me ha gustado nada esta de encías sí que me ha gustado esta sí que la recomendaría para la gente que tuviera las encías sensibles y esta que es un blanqueador con bicarbonato no sé ahora estamos usando otra que ya os lo enseñaré cuando se me acabe en otro vídeo de productos terminados y sí que me está gustando pero bueno de estas si acaso si acaso pues esta es la que no yo creo que no me quedaría con la encías estas dos ahí es que el tema de bicarbonato a mí está para nada pero bueno hay mucha gama podéis elegir y podéis dar con una que os guste si tuviese que repetir repetiría con esta con estas dos no pero con esta sí un bote vaselina del siglo 21 será porque era tan grande el bote que me ha durado muchísimo vale yo lo he usado mucho incluso en verano para darme los pies cuando pues me les arreglo me les limo un poquito tal lo que es el talón y tal sí que me lo he dado en los labios cuando he tenido catarro en la nariz cuando me tiño para dármelo por aquí vale en vez de darme una crema pues me daba la vaselina me ha durado una eternidad ahora mismo no sé cómo viene el envase no sé si es el mismo creo que no porque este tiene un montón de tiempo recomendadísima la vaselina del mercadona si queréis tener un bote siempre por para usarlo para lo que queráis muy recomendado más el reductor instantáneo de bolsas y ojeras vale recomendado yo no lo volvería a comprar pero no lo volvería a comprar os digo el por qué porque porque me daba la sensación bueno no era la sensación es que esta zona de aquí se me quedaba como dura y si tú te lo das y luego te quieres maquillar encima no no me gustaba entonces yo lo quiero para que me quede toda esta zona lisita a la hora de maquillarme porque total para estar en casa no me voy a dar con lo cual a lo mejor hay gente que dice que les va muy bien y yo es que no lo sé utilizar no lo sé pero no lo volvería a comprar yo no lo volvería a comprar si alguien lo ha utilizado y les ha ido bien y me pueden recomendar cómo se usa me lo dejáis en comentarios y genial oye intentaría probarlo de la manera que me digáis vale y entraban cinco unidades de 10 perdón de 2 mililitros cada una y yo creo que lo vamos a dejar aquí porque se va a alargar muchísimo el vídeo entonces el resto de productos que tengo lo voy a dejar para una cuarto un cuarto capítulo de productos terminados y así no se se hace tan pesado entonces bueno espero que os sirvan las recomendaciones que os he dado espero que os haya gustado el vídeo y no me queda más que deciros simplemente que os digo siempre ser muy felices ya sabéis que nos vemos pronto en el próximo vídeo que os quiero muchísimo que os agradezco mucho a todos los que si estáis desde el principio os mantenéis ya los nuevos que estáis llegando y besos mil chao